...bueno pues este vestido es como que yo es de dos piezas... ...la parte de arriba es como si fuera... ...un marseillé pero sin manga... ...convertido en chalequillo como esternesa, como crop top... ...falga, está cortada al talle y volantes al hilo... ...combinando muchos tejidos... ...el que va entrando es una maravilla... ...va muy cómodo porque es una falga de capa, ¿vale?... ...con una abertura, va a ponerse con botos... ...y arriba lleva como una especie de sudadera acorchada... ...que además el acorchado está hecho totalmente artesanal... ...creo que es algo, una prenda súper versátil... ...no sólo para reciclar el camino... ...sino para cualquier otro tipo de cosas... ...bueno esto es una falda, una falda pantalón, ¿vale?... ...perfecta para el camino, aquí está mezclada... ...con una camiseta de punto negro... ...pero bueno, se puede mezclar con cualquier tipo de cosas... ...bueno, como podéis haber fijado, es esta otra falda... ...que el patronaje es muy distinto... ...que da mucha versatilidad para montar a caballo de Amazonas... ...y con un top muy favorecido... ...porque está hecho de volantitos a capa enteros. Rocío y Chaventura, esto es una falda canastera... ...de este tejido de cachimil... ...totalmente cómoda y agradable... ...y una camisa muy, muy, muy trabajada... ...en la que podemos ver que todo el trabajo lo lleva en una manga. Bueno, este vestido que podemos ver son de tres piezas... ...lleva como un palabra de honor con botones de cuero... ...y una chaquetilla que es completamente... ...como la de los hombres, las chaquetillas de corto... ...como podemos ver toda esta colección en general... ...que lo más importante es la comodidad... ...la mezcla de tejido y lo que nos recuerda al campo.